muy buenas gente cenéfila y bienvenidos a este vídeo en el que bueno voy a intentar hablar un poco de mi experiencia sobre todo con las compras en diferentes lugares hablamos siempre de compras de películas por supuesto si se va buscando otro tipo de ventas de compras de donde comprar otro tipo de productos pues este vídeo es el vídeo porque solamente voy a hablar de compras de películas tanto online como presencial aquellos lugares que yo creo que cualquier persona que quiera comprar películas para su colección o empezar o añadirlas pues las tiene que tener en cuenta y ver de menos a más de los que menos me han gustado o menos me interesan y acabaré con los que para mí estos son los mejores lugares hoy por hoy para comprar películas tanto de nuevas como de segunda mano ediciones un poquito más especiales o ediciones más básicas y voy a empezar por game una tienda que especialmente con el nombre que tiene pues ya en seguro que sabéis todos que es una película más orientada a los videojuegos pero que también tiene una parcelita tiene un rinconcito tiene una parte de venta de películas que en su momento no estuvo mal pero que la verdad tanto física como online hay ya muy poquita variedad de muy poquita oferta especialmente en los últimos tiempos como está pasando en muchos sitios y la verdad es que yo he comprado una película con alguna oferta especial y demás en su tienda física nunca he comprado online pero la verdad es que tengo que decir que muchos compañeros o gente que conozco que compra películas y sean vamos a decir coleccionistas o les gusta comprar películas en formato físico que siempre me han contado malas experiencias con esta tienda online me refiero con lo cual pues nunca he comprado online había alguna oferta que bueno realmente no estaba mal del todo pero con muy poquito catálogo muy poquito fondo armario con lo cual tienes que tener pocas películas o encontrarte alguna cosa extraña para que te interese la oferta con lo cual ahora mismo eso es una tienda que ni miro online lo que tiene y ni siquiera me paso por ella cuando me paso por su puerta por así decirlo porque sé que no voy a encontrar nada o casi nada y que incluso los precios dentro de acá porque muchas veces los películas de segunda mano no acaban de ser precisamente los más interesantes con lo cual es una tienda que yo la verdad ahora mismo descarto por completo aunque puede interesar a más de uno de vosotros pasar a una tienda muy distinta sabi esta sí que es totalmente online una tienda que si no me equivoco es británica o de origen británico y que pues que tiene una web muy apañada y con un tipo de producto muy orientado por ejemplo a los grandes coleccionistas a los que están dispuestos a gastarse los duros los billetes en ediciones especiales en steelbooks muy chulos en inicios buenas potentes de esas de coleccionista de verdad que no son fáciles de encontrar y que por cierto suelen agotarse con mucha rapidez el problema de esta web es que es como una tienda de caramelos para un diabético tú eres goloso te encantan los caramelos pero no puedes comerlos y oye los ves y dices quién pudiera pero no puedo porque digo esto no por los precios sino porque muchas veces hay ofertas especiales hay algunas ofertas también ahora por ejemplo con el black friday van a tener buenas ofertas pero es una tienda que a mí me causa la frustración tremenda cada vez que entró y de hecho entró poquísimo porque es básicamente es como eso como entrar a una tienda de caramelos o de juguetes que no puedes comprar porque la mayoría de las veces son ediciones que o son muy caras como digo aunque no siempre o lo típico de se ha agotado es un catálogo que a lo mejor hay 40 películas ediciones especiales steelbooks chulísimos y de las 40 20 o 25 ya están agotados y dices pero entonces para que lo tenéis en la web lo mira ay qué bonita chulo que chula es agotada y luego lo peor de todo y lo que me repatea de sabi es que la mayoría de las veces no tiene el audio en castellano o los subtítulos y es lo típico de que ves una edición chulísima en un precio decente y de apuesta me interesa zas no viene con audio en castellano no viene con subtítulos y no te vale para nada y es una cosa es muy frustrante porque además te da eso a mirar y a mirar y a mirar y nunca encuentras nada que tenga un buen precio en realidad en realidad en relación calidad-precio en 4k en lurray en steelbook y que además tenga esté disponible y que además esté con el audio en castellano o el subtítulo con lo cual es una tienda a mí me causa una frustración total en todos los sentidos así que es una tienda que la verdad nunca he comprado en sabi y eso que entras y dices me lo llevaría todo pero es que nunca te llevas nada porque es que entre precios o que lo que buscas o encuentras no te acaba de convencer por un motivo u otro como el comentado es una tienda que ahora mismo tengo completamente desplazada así que es una tienda muy por como yo digo para morros finos para gente que le gusta gastarse los duros en ediciones especiales y lujosas y chulísimas pero para un coleccionista vamos a decir mucho más básico como en mi caso y que además busca además un buen formato a un buen precio que tenga audio o sustituido en castellano pues es casi imposible también hay que decir que tiene muchas cosas de merchandising de ropa por supuesto funcos y demás que bueno ahí ya pues evidentemente el tema del castellano ya da igual pero yo me estoy refiriendo sobre todas las películas y es una tienda que de verdad es chula además la web funciona muy bien está muy bien hecha en todos los sentidos y me han dicho que los envíos están muy bien son rápidos y demás pero es eso es la frustración hecha página web y hecha página de compra de películas al menos como digo desde mi punto de vista pasamos a media marc esa tienda que yo cuando empecé a comprar películas de una forma seria hace ya 6-7 años 2013-2014 era una maravilla o sea entraba así es que era una aparte de que te podías pasar toda la tarde mirando cosas que si pantallas que si ordenadores que si lavadoras con cualquier cosa técnica cualquier cosa de tecnología cualquier cosa de aparatos electrodomésticos y por supuesto esa maravilla de sección dos pasillos e incluso tres con estantes a cada lado de películas en blu-ray en deudé con muchas ofertas con mucha variedad te ponías a mirar y era como un videoclub en lugar de alquilar películas las comprabas y era una buena competencia por ejemplo para fnac o para el corte inglés pero hoy en día se ha convertido en tiempo para que cualquier tiempo pasado fue mejor una especie de mal recuerdo que entras y dices qué ha pasado con el formato físico que habéis hecho con las películas en car que venga el encargado que me explique es muy es muy deprimente es creo que el mediamar es la mejor demostración de que el formato físico está en claro declive al menos en cuanto a ventas digamos presenciales que puedas palpar y no que sea online pero es que además mediamar no hace mucho en el en el en el directo tuvimos del futuro del formato físico gente como inakia lo dijo claramente tienen una web de mierda es que es una web malísima es una web que no tiene nada de intuición no es intuitiva no es rápida no es fácil de buscar te podrías tirar dos horas para encontrar algo que voy buscando no tiene no tiene ofertas es mediamar no tiene ofertas la típica de fnac o de corte inglés que está cada dos por tres de ofertas es una web malísima muy mal hecha muy mal estructurada para una tienda que bueno es que es enorme y supuestamente es de lo más de lo más pero tienen un servicio de atención online malísimo y bueno yo tenía un problemilla que me costó resolver con hace un año con un reproductor porque estaba mal explicado porque estaba mal hecho y con las películas es ya muy frustrante yo ya hace siglos que no voy siglos que no voy a la tienda de de mediamar porque es que es que es deprimente es muy triste y es una pena porque era un lugar maravilloso para el coleccionista de a pie y el coleccionista un poquito de pro porque también había un poquito de todo y a veces incluso encontrabas joyitas muy especiales yo bueno yo he encontrado un steelbook o alguna edición de blu-ray días del futuro pasado me la encontré al poco tiempo de estar a la venta súper barata y de esto está mal esto está mal lo típico que es una película de ese tipo y dices cuando lleguen a la caja verás me van a dar el sablazo porque está mal puesta la etiqueta pues no todavía impuesta pero ya eso se ha perdido mediamar es un mal recuerdo y es una pena porque así así es muy complicado pasamos a otro sitio que es otro tipo de tienda como carrefour pero que también hace un tiempo tenía un tipo de películas que estaban bastante bien un tipo de sección de películas que está bastante bien y que bueno sería bastante variedad en general y además le da mucho a las ofertas propias ofertas propias de la típica de dos por uno la típica de segunda unidad en el por ciento tres por dos sobre todo era muy frecuente hace un tiempo y además se encontraba bastante novedades como películas que digamos que tenían como de fondo del catálogo que las tenían ahí a veces incluso a precios realmente irrisorios pero desde hace un tiempo han dado por perdido todo lo que es el mercado del formato físico y es lamentable han convertido el formato físico en cuanto a menos películas en algo irrisorio e incluso yo por lo menos en el carrefour de mi ciudad ya prácticamente no hay película o sea es una cosa que a lo mejor es un 5% de lo que podía haber hace un par de años es muy deprimente y bueno online pues carrefour pues para otras cosas puede funcionar bien es un tipo de web que funciona bien pero en cuanto a películas igual es que no tienen pues como le puedo pasar por ejemplo a game e incluso va por ese camino mediamar es más un recuerdo del pasado que un presente pasamos a otra tienda que nos está dando últimamente muchos disgustos a los coleccionistas y que me está dando muchos malos recuerdos y muchas más experiencias por diversos tipos que es el corte inglés el corte inglés además ahora con el periodo este que hemos estado confinados ha tenido un servicio horrible de envío de productos horrible todos evidentemente en estado peor que antes han sido más lentos pero el caso del corte inglés es una pena porque el corte inglés siempre yo soy de ciudad pequeña o de pueblo grande como queramos llamar el corte inglés la como el corte inglés esos maravillosos anuncios de navidad y de y de modelos y de y de y de sintonías y los ocho días de oro y la calidad por por delante de todo el corte inglés es calidad y hay garantía y todo y corte inglés tú si tú comprabas en el corte inglés comprabas bien era una buena compra era un poquito más cara porque evidentemente era calidad ahora el corte inglés dice pero que les ha pasado que les ha pasado su servicio online su página web incluso deja mucho que desear pero es que sus servicios su servicio online es muy deficiente yo he hecho pedidos al corte inglés hace un año o más o menos yo que sé en las últimas compras de enero de rebajas de enero que bueno ellos pusieron de moda el famoso a partir de la quinta unidad 50% que es un interesante no sea mejor 8 10 12 películas y es vas al mostrador porque no te la llevaban a casa era más caro va en fin tonterías y vas al mostrador y te la sacaban en un montonaco de películas ahí con un papel y una goma y dices esto es el corte inglés en esto queda el corte inglés es una tontería eso es una chorrada por supuesto con la pandemia fue una cosa tremenda tardaban semanas y semanas en enviarte un pedido cuando ya estábamos saliendo cuando estábamos dejando atrás el confinamiento y encima no había manera de que te atendieran ni online ni por teléfono era un desastre y muy frustrante y una mala experiencia que dices no por dios el corte inglés no puede hacer estas cosas y su servicio online en lugar de mejorar ahora que están quitando espacio en las tiendas cada vez más les está pasando un poco como a media mar tendría que estar mejorando apostáis por el servicio online venga vale pues que le vamos a hacer hacer cosas que hagan que el servicio online sea la re hostia porque es que sois el corte inglés no sois una tienducha de barrio o una tienda de segunda mano como la que voy a nombrar ahora sois el corte inglés sois garantía soy calidad sois 8 días de oro modelos de primer nivel mundial anunciando anunciando la campaña de otoño de rebajas y el black friday más maravilloso con la fachada de navidad llena de luces es que el corte inglés también está pasando a ser un mal un recuerdo de otra etapa pasada del país o de o del comercio en este país y es una pena y ha perdido muchos puntos no solo para mí sino para muchos coleccionistas que yo conozco que ya es como que una tienda que ya como te da apuro hacerles hacerles un pedido porque sabes que te van a dar más disgustos y problemas que otra cosa he dejado para un escalón por encima al sex porque si en una tienda vamos a decir mucho más cutre evidentemente estamos hablando de franquicias de una cantidad de una cadena de tiendas de franquicias por toda españa aunque sea una firma británica que además son productos de segunda mano pues tú vendes y ellos revenden lo que tú les has vendido vale muy bien pero últimamente hay que decir que me estoy llevando buenas experiencias con el servicio online ha mejorado el servicio online yo creo que antes era 1,50 ahora son 2 euros pero ya lo he comentado recientemente he hecho 2 pedidos online de varias películas que te llegan a los 2 o 3 días y encima si las haces si haces varios pedidos que van a llegarte de distintas tiendas te los agrupan y te los envían en un solo envío para que te llegue en una sola caja o en un solo envío aunque sean en cajas distintas eso se agradece eso es calidad es decir no te marean no te hacen oye hoy te enviamos una cosa mañana otra y hay pasado otra y si no estás ya tienes que ir a correos a recibirla es que no te lo envían cuando tienen que enviártelo y todo junto y además en 2 o 3 días con lo cual en ese sentido ha mejorado evidentemente con el C siempre hay un riesgo siempre y es que vas a comprar un producto sin verlo no es nuevo de segunda mano y posiblemente en algún caso te puedes llevar un disgusto pero ahí está el riesgo tú sabes que es el riesgo es ahí es como cuando compras algo en Wallapop de segunda mano que vende un particular pues es segunda mano y no hay ninguna garantía y te estás arriesgando en el fondo pero ahí tienes que estar y comparar y demás y en el CES yo creo que online sobre todo en presencial pues bueno ahí está lo bueno es que el CES presencial apenas está bajando el espacio de películas eso es muy importante es cierto que ha perdido en algunas cosas pero en general creo que sigue manteniendo bastante bien el tipo para el coleccionismo vamos a decir de a pie de calle como el que yo digo con el bolsillo medio vacío no los que tienen mil euros para gastarse al mes porque evidentemente pues esos no van a ir al CES eso es un insulto para ellos pero si los que estamos con pocos duros con cuatro euros en el bolsillo y que queremos gastar poco y seguir aumentando la colección o la biblioteca sigue siendo un lugar muy bueno y muy interesante yo creo que en cuanto a las compras online tienes que ser un poquito selectivo y tener un poquito de cabeza es decir no te compres cualquier peliculilla porque es un riesgo tonto y además al final te cuesta otros dos euros extra que está ahí y trata de comprar películas muy baratas o bien o bien películas que no son fáciles de encontrar que están descatalogadas aunque sean en un formato como puede ser el DVD el otro día pues por ejemplo Maverick soy a Titanes hice una historia no la he encontrado en Blu-ray en ningún sitio pues la tengo ya en DVD y por ejemplo también Steelbooks o ediciones especiales que a veces también puedes encontrar muy interesantes en el CES y que lo normal y lo lógico es que alguien que haya vendido al CES una edición especial o un Steelbook sea alguien que se la compró porque le gustaba por tanto no siempre pero lo normal es que esté bastante bien cuidada así que ese tipo de productos suele ser una buena inversión así que creo que el CES haciendo las cosas con cabeza y pensándolo bien y comparándolo suele ser un buen lugar también para comprar online y ya lo digo por supuesto presencial donde ya tú pues puedes ver te van a dar el disco y vas a poder ver si está bien o está mal y vas a poder pues pasar un buen rato como si fuera una especie de viejo videoclub viendo y buscando películas a mí el CES me sigue gustando bastante y creo que es mejor de lo que se suele decir de él y evidentemente hay muchas cosas mejorables no voy a sacar lo mejor del CES incluso tenéis un vídeo del canal hace unos cuantos meses hablando precisamente del CES pero creo que es una tienda más interesante de lo que se suele decir de ella en segundo puesto se lo voy a dar a Amazon una tienda que a mí sinceramente me sigue costando sobre todo lo que sería Amazon España si te sale ya fuera Amazon Italia Amazon Alemania Amazon Francia te vas a encontrar muchas más películas y sobre todo algo que a mí me escuece muchísimo de Amazon España ofertas Amazon España es un desastre no tiene ofertas de verdad no tiene ofertas y las ofertas que suele tener Amazon España que siempre son las ofertas típicas que se reparten en todos los comercios grandes el típico yo sé Sony películas al 50% o al 2x1 o al 3x2 que la vas a encontrar en todos los comercios online por tanto no tiene ofertas propias te vas a otros tipos como Amazon Italia o Amazon Alemania y hay un montón de ofertas y de cosas especiales y promociones que van a lo suyo y que no están en el resto de Amazon o en el resto de países de Amazon y aquí no están ¿por qué? por ejemplo ahora con el Black Friday año pasado no compré nada en Amazon porque no había el típico 50% en todo si lo que dirías que buscar a ver que estaba rebajado que no estaba rebajado no era el típico de todo el catálogo de privas salvo a lo mejor algunas excepciones y ya sabes que pinchas 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 añades a la cesta y ya está no no hay que buscar y buscar a mí me aburre mucho Amazon porque además el tema es que que vale sí puedes comprar fuera pero sí que es un riesgo de que a lo mejor te llegue más tarde de que a lo mejor esté mal puesto el tema del idioma y que además ya lo dije en un día en un vídeo no recuerdo exactamente de qué pero de coleccionismo no es ecológico suena un poco horrisorio pero no es ecológico pero una película que en lugar de llevarte de Madrid o de Barcelona o donde sea dentro del país dentro del territorio te llegue desde Milán o te llegue desde Berlín o te llegue desde Londres porque ahí ya hay avión para transportarte una puta película que es cierto que evidentemente no fleta en un avión para llevarte la película pero ya supone más más gasto de lo que digamos más dióxido de carbono a la atmósfera que si lo hubieras pedido dentro de España y sé que más de uno dirá eso es una tontería no el comercio de proximidad es también ecologismo y comprar películas fuera de España no es ecológico y si lo puedes evitar intenta evitarlo si no tienes otro remedio porque no hay ediciones en España y hay que sacarlas fuera y comprarlas fuera pues evidentemente no te queda otra pero yo creo que si se puede hay que intentar hacerlo dentro de lo que sería el territorio nacional para dentro de lo que se puede cada gesto cuenta pues gastar un poquito menos también en cuanto a ecología a mí Amazon ya digo que me cansa mucho y es una plataforma que con todo lo grande que es y el prestigio que tiene se me sigue haciendo perezosa tiene que mejorar mucho Amazon España como tantas otras cosas y espero que con el tiempo se parezcan más a otras a otros países que al nuestro porque creo que sería bueno o por qué no algún día un Amazon Europa ¿por qué no? porque no entiendo por qué si somos Unión Europea y no hay fronteras en esto sí que lo hay y he dejado al primer puesto a la que ahora mismo es para mi gusto claramente a la tienda online al menos en referencia y además incluso presencialmente sigue manteniendo muy bien el tipo que es FNAC ya sabéis que es una firma francesa y que tiene bastantes tiendas en España sigue siendo una tienda que protege bastante bien el coleccionismo incluso tiene una tirada propia de películas vamos a decir menos comerciales o menos menos palomiteras más cine autor más cine europeo más cine de culto y que hace que también tenga una especie de contribución propia a la cultura en sí y al propio cine se agradece muchísimo ese detalle también se agradece muchísimo que siga yendo cualquier o casi cualquier FNAC y siga habiendo un espacio de venta de películas físicas bastante grande a lo mejor ha bajado un poquito pero no se ha notado tanto como en otros sitios como puede ser Corte Inglés o Mediamar siguen manteniendo el tipo y además su servicio online es muy bueno es muy rápido hacen muy buenos descuentos ahora con la tarjeta esta que de socio te llegan gratis hagas un pedido hagas dos o hagas 50 películas como va a pasar ahora con el Black Friday yo este año dudo mucho que compre algo fuera de FNAC y los 130-140 euros que tengo pensado gastar en películas van a ser todos por FNAC y todos online es que merece la pena y además si lo hacen bien si no bajan el catálogo si tienen un buen servicio online un buen servicio de domicilio tratan vamos a decir bien al cliente tiene algún problemilla con ellos pero se lo solucionan al final más pronto más tarde pero se lo solucionan y siguen digamos apostando de alguna forma por la venta física creo que también hay que respaldarles por qué apoyar por qué comprar a aquellos que ya están dando de espalda al coleccionismo por qué comprar a aquellos que tienen un mal servicio online o una mala web o que cada vez tienen menos películas en presencia física habrá que apoyar a los que están apostando de alguna forma u otra por el coleccionismo o el coleccionista o el formato físico y ya digo yo que FNAC dentro de lo que cabe son de los que más están por lo menos no están siendo tan reacios a este formato físico como puede ser otras tiendas y solamente por eso merece la pena que se les compre y si encima suelen tener buenos precios y buenas promociones pues qué más se puede pedir ahora mismo para mi gusto FNAC es con diferencia la mejor tienda para comprar películas insisto películas tanto presencial como online y como siempre digo esto es mi opinión también basado en mis experiencias pero también basado en experiencias de compañeros o de amigos que bueno han comprado online o han hecho ese tipo de servicios con otros con este tiendas que hemos ido diciendo y como siempre digo es solo mi opinión solo es mi experiencia yo no impongo nadie nada ni mi criterio es lo que yo he visto lo que yo he comprobado y también mis gustos solo muchos de vosotros me diréis que hombre a mí me gusta más comprar aquí no sé qué no sé cuánto pero es cada uno ya está y además muchas veces en los mensajes que hay en la parte de los comentarios hay muchas cositas muchos detalles que ayudan a que los vídeos se complementen más siempre con respeto insisto que parece que esto a veces cuesta Dios si ayuda a que la gente dé su aportación con respeto o simplemente su opinión aquí nadie sabe más que nadie y menos en estos temas donde al final muchas veces el feeling o el gusto es lo que te empuja a ir a un sitio o a otro evidentemente hay más tiendas más lugares para comprar hay tiendas online hoy en día es el típico videoclub que ya está medio cerrando o puedes comprar está gualapó para la segunda mano pero evidentemente aquí ya son particulares en fin y a lo mejor incluso me he dejado una tienda que puede ser interesante comprar online sobre todo online y presencial las dos cosas que tengan los dos servicios juntos y alguno de vosotros me lo puede decir evidentemente no me digáis una tienda tipo yo que sé la metralleta en Madrid o el 79 en Barcelona porque bueno pues si no eso mismo es más local y es más difícil no sé si por ejemplo 79 tiene servicio a domicilio y por ejemplo o ventas online y por ejemplo la metralleta creo que sí por toda colección se podía pero creo que ellos no tenían servicio propio no lo sé hablo ya de tiendas un poquito más grandes y más consagradas pero aún así estupendo si dejáis alguna tienda algún comercio que se pueda comprar online que sea interesante y que valga la pena y que tenga un buen servicio y por supuesto como siempre para Fresen de Robocop no os metáis en líos no os metáis en líos